Con una inversión de más de un millón de Córdobas, el Ministerio de Salud entregó un colposcopio a la clínica de la mujer Nora Astorga, en el Centro de Salud Doctor Alejandro Dávila Bolaños. Este aparato digital viene a fortalecer la atención a las mujeres y la detección temprana de enfermedades cérvico-uterino. Vengo de Comarca de Avista. Me siento bien, gracias a Dios. Me siento feliz porque me están atendiendo bien. Gracias a Dios. Me sigo viniendo porque me siento con confianza. Estamos, verdad, muy agradecidas con Dios por la atención médica que se ha establecido en estos últimos años, ya que tiempo atrás no había este tipo de atención. Hay una atención excelente hacia la mujer. De esta manera, el gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud continúa fortaleciendo el sistema de salud en todos los municipios del país. Un equipo que tiene integrado un microscopio, un lente que amplifica y un haz de luz que permite ver a través de una pantalla las lesiones del útero. Esto es para examinar a las mujeres, confirmar diagnósticos. Una vez que la mujer se ha hecho el Papa Nicolau y si es necesario, según el juicio del médico, se remite a la clínica en donde está este instrumento para que se confirme cualquier diagnóstico. Con imágenes de Kevin Membreño, Agner García, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.